En vivo y a todo color Vámonos con esto que dice más o menos así Sergio, Sergio el Bailador ¡Agua, agua! ¡Ya llegué! ¡Qué vuelta voy! ¡La Rosa de Zacatecas! Todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las he enloquecido Las has transformado con su forma de bailar Las muchachas lindas no pueden faltar Están esperando a Sergio el Bailador Porque tiene racha por moverse con sabor Que a ellas les gusta como le mueve el señor Y ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Lleva la fama hasta San Nicolás Ya llegó Sergio el Bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, botellas de vino Es mi bailador Y en mi corazón Es enamorado pero de a montón Y es enamorado Es tipo Con los bailes no puede faltar Y es enamorado pero de a montón Con los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar, a toda la chica las he enojecido Ya está transformado con su forma de bailar Muchachas de nada no pueden faltar, están esperando Sergio el Bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor, que a ella le gusta como le mueve el señor Y ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el Bailador Llegó, llegó Sergio el Bailador Ya llegó Sergio el Bailador Llevar la fama hasta San Iconá Ya llegó Sergio el Bailador Bailar calado le gusta más Ya llegó Sergio el Bailador Nunca es presumido, es un buen amigo y metí a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón, es enamorado pero de a montón Y nos vamos hasta Escobedo Navallón Con el compadre Lauro de la Torre Bueno más claro que sigue quedó bonito, bonito cumbia, cumbia popular para todos ustedes, una bonita canción Bueno más claro que sigue quedó bonito, bonito cumbia, cumbia popular para todos ustedes, una bonita canción